Dicen que el tiempo es igual Ya, me voy Que tiene que jugarte la mano Sí, ser más insistente ¿Y ella quisiera que la sacara a bailar? ¿Cómo está? Le hicieron un examen por la infección Pero todavía no sabe lo que sucede Va a estar bien Si un poquito peleas ahí, compadre Yo sabía que la máquina estaba mala Yo le dije a ese fuente Pero nunca vi vele que fueran a trabajar Los 80 De lunes a viernes Solo por REC